Hello, espero que estén súper bien, yo soy Cristian, pero por favor díganme Cris, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video en mi canal y creo que yo nunca me he sentado a hablar aquí en YouTube sobre libros sáficos, entonces este es el momento y les dejo con el video Antes de comenzar les voy a leer rápidamente el término sáfico para que entiendan por qué decidí irme por esta palabra El término sáfico se utiliza para describir la atracción romántica o sexual entre mujeres, abarca a las lesbianas, bisexuales, pansexuales, mujeres trans y personas no binarias que se sienten atraídas por mujeres Como las protagonistas de este libro no pertenecen solo a una orientación sexual, es decir que no todas son lesbianas, no todas son bisexuales o pansexuales, etc Decidí decir que son libros sáficos porque solamente tenemos a mujeres amándose entre ellas Y les voy a hablar de algunos libros donde las protagonistas son dos mujeres amándose Tengo un libro de fantasía solamente porque quise agregarlo pero luego puedo hacer una versión de fantasía porque justo yo estoy en la misión de encontrar buenos libros de fantasía Donde las protagonistas y el interés amoroso principal sean entre dos mujeres Entonces eso ya lo dedicaré a otro video, así que prácticamente ahorita son puros libros de romance, romcoms Y ahora sí, ahora sí, les dejo con el video Primero tengo estos libros que si te gusta Bridgerton pero dices ¿Dónde está la diversidad? Que por cierto en la serie ya le están metiendo y eso me parece padrísimo Les voy a mostrar dos libros que creo que les pueden interesar Tenemos Don't Want You Like a Best Friend, Taylor Swift, Keen e Infamous En este libro tenemos a Beth y a Gwen Beth está en su primera temporada, se va a casar, está buscando esposo Y Gwen ya lleva algunos años como estando buscando marido pero realmente ya no quiere casarse Y su situación económica le permite no casarse La cosa es que el papá de Gwen está soltero y la mamá de Beth me parece que es viuda El chiste es que ya no tiene a su esposo Lo que hacen estas dos muchachitas es decir ¿Sabes qué? ¿Por qué no juntamos a nuestros papás? Que se casen, que se quieran y que sean noviecitos Lo que sucede es que ellos se odian, tienen un problema, son enemigos mortales, no se quieren Entonces va a ser una tarea bastante complicada En el camino y en esta misión Beth y Gwen se hacen muy muy buenas amigas Y todo va bien, todo va perfecto hasta que por fin pues llega alguien Porque se supone que Beth se tiene que casar Y Gwen no sabe si está lista para compartir a su mejor amiga con alguien más Y no sabe si quiere Claramente la historia de amor va a ser entre ellas dos No sé cómo se vaya a dar, porque yo no lo he leído No sé cómo se vaya a dar el hecho de que pues estamos en estos años Y yo quiero que sean felices Pero tengo ganas de leerlo, ya les contaré cuando lo lea Le tengo muchas expectativas la verdad Luego en Infamous tenemos una historia bastante parecida Las protagonistas son Eddie y Rose Y ellas han sido amigas desde muy muy chiquitas Crecieron prácticamente juntas Eddie quiere ser escritora Y un día conoce a este hombre que le dice ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vienes conmigo a este lugar para que te inspires y escribas tu novela? Y pues ver qué pasa Obviamente él tiene como un interés en ella Eddie está lista para decir que sí Y cuando va descubre que esta persona, este muchacho No solo este muchacho, no es lo que parece No es como el típico hombre que lleva toda su vida soñando Y a la vez que empieza a tener sentimientos por su mejor amiga Entonces ahora ella va a tener que decidir entre cumplir sus sueños y ser feliz No sé tampoco cómo se vaya a dar Como que me da mucha curiosidad Porque yo sé que es ficción Entonces eso nos puede permitir que las protagonistas sean felices Pero yo ya quiero leerlo Y aparte aquí dice Booksmart meets Bridgerton Este libro de aquí está completamente intentando ser Bridgerton Pero versión sábica Y yo estoy aquí por esto Por cierto, antes de continuar Algunos de estos libros Creo que solamente uno Dos están en español Los demás están en inglés Pero son bastante fáciles de leer De hecho si tú quieres comenzar a leer en inglés Te recomiendo comenzar con alguno de estos libros Ahora sí, continúo El siguiente es de Vau and Chris Plan a Wedding Creo que de este ya les había hablado hace no mucho tiempo Pero aquí una de las protagonistas es influencer Y como que está en el pique de su carrera Y le ofrecen hacer un reality show Le van a pagar y todo va a ir espectacular Y por otro lado de Vau Que es esta mujer que no ha salido del closet Y como que se le ocurre Porque es un romcom Que la forma perfecta de salir del closet con su mamá Es diciéndole que se va a casar Que se va a casar con esta mujer Y Chris y The Vau van a planear una boda Que es falso No se van a casar Pero tienen que hacer que parezca real Además porque esto va a estar presente en el reality show Y es como todo un tema Y todo va perfecto Porque además la química No solo tienen que fingirla Porque así la tienen Y van a pasar muchas cosas Siento A mí me regalaron este libro Me llama mucho la atención Que la protagonista se llame como yo Se llama Chris Y yo estoy ahí también por esto Mi amigo Memo me regaló este libro Le puso una dedicatoria Y me dijo que le recordaba un poco a Reading in the Stars Que es uno de mis libros sáficos favoritos En general es uno de mis libros de romance favoritos Y sí Tengo muchas ganas de leerlo Por esto Y la dedicatoria es perfecta Dice For my babies who are in out Your experience is valid You are valid Ya quiero leerlo Luego tenemos Honey Girl Que siento que es el libro perfecto para leer Como en tus 20's No porque sea exclusivamente para leer a esa edad Puedes leerlo Me imagino que antes Pero la protagonista justo está por esta edad Y está como pasando de Como hablando Empezando a vivir su adultez Entonces siento que es algo que te suele pasar a los 20's Ella es la chica perfecta Tiene las calificaciones perfectas Le va súper bien en la escuela Tiene todo perfectamente calculado Creo que se acaba de graduarte a la universidad Y un día se va a Las Vegas Y hace algo que no es muy normal de ella Se casa con una desconocida Se casa con una desconocida Y así termina yéndose un día De Portland Porque me parece que ella es de Portland A Nueva York Con esta muchachita Y empieza a cuestionarse toda su vida Empieza a cuestionarse Que es lo que quiere Si realmente lo que lleva mucho tiempo haciendo Si es lo que quería O es solamente lo que le han hecho creer Que tiene que hacer Además de que para la protagonista Es una situación complicada Establecer una relación Como afectiva Con otras personas Y siento que eso está muy muy interesante Luego por el lado de la fantasía Tenemos The Shutterlands Que este libro Creo que ya les he hablado mucho de él Porque me parece que en un video Como hace dos videos les conté Acerca de él Y también hice un vlog Donde lo estaba leyendo Es una situación bastante complicada Con este libro Como que no me encanta Le doy No sé si 3 estrellas de 5 O 2.5 estrellas de 5 Siento que si no has leído Mucha fantasía Te puede gustar Hay algunos fallos Siento como si estuviera leyendo Un borrador de la historia original O como una escaleta En este libro tenemos Una protagonista Que tiene me parece que 18 años Y un día se despierta En un mundo completamente diferente Al de ella Está muy confundida No sabe cómo llegó ahí Porque aparte en el mundo original En el que ella vive Hay como una guerra Y hay una peste Y es muy difícil vivir Es como un mundo Más o menos It's giving Mundo distópico Entonces ella un día se despierta En este mundo Donde resulta Que es una persona Con un papel muy importante En este mundo Y a partir de aquí Comienza la pregunta De quién soy Qué hago aquí Por qué me fui Cómo puedo hacer para volver Qué significa todo esto Que me está pasando Tiene un final Bastante No sé si te deja como en shock Pero sí te deja como Queriendo saber Qué va a pasar después Y yo me acuerdo Que cuando lo terminé Porque tenía una relación Un poco de amor-odio Tenía un bloqueo Antes de leer este libro Porque estaba leyendo Otro libro Que no me estaba gustando Luego lo comencé Y dije Ok, se lee rápido Y mientras lo iba leyendo Dije Como que comete mucho El error el libro De decirte lo que pasa Pero no mostrarte Cómo pasa Y suelen ser cosas importantes Como una batalla Un asunto político De la fantasía Temas importantes Y sí La relación entre las protagonistas No es tan Como que no es tan importante No le dan tanta importancia Hasta un punto Que a veces Como que olvidas Que eso está ahí Pero Sí está ahí Al final Es como algo muy importante Pero sí No sé Siento que Si no han leído Mucha fantasía Les va a gustar Y no está tan malo Simplemente como que No es lo mejor Luego por otro lado Si a ti te gusta Taylor Swift Estoy segura Que te va a gustar Este libro Porque tiene Muchísimas Muchísimas referencias A Taylor Y se llama The Lucky Ones En este libro Como que es una situación Bastante curiosa Porque tenemos A varios protagonistas Para empezar Está el interés Amoroso principal Que es entre las managers De estas estrellas Del pop Y entre ellas Se narra la historia Pero también Las estrellas Son importantes Porque gracias a eso Ellas como que Se juntan y se ven Tenemos a una estrella De pop Que It's giving Taylor Swift En su aesthetic Y en todo Solo que esta mujer Está enamorada De otra mujer Y acaba de haber Un asunto por ahí Que la gente No puede saber Porque es big deal En la industria Que ella Pertenezca a la comunidad Y por otro lado Tenemos a esta otra estrella Del pop Que es un muchachito Que también acaba De tener un escándalo Con otro hombre Y tampoco se puede saber Que a él le gustan los hombres No recuerdo si era gay O bisexual No recuerdo cuál era Su orientación sexual Pero le gustaban los hombres Y lo que hacen Es que sus managers Los juntan Como son las estrellas Del momento Deciden juntarlos Y hacer que parezca Que tienen la relación Más bonita del año Más escandalosa Y entre eso Resulta que ellas dos Se conocen Las managers Al principio Creo que se llevan bien Luego se llevan mal Es una relación Como Extraños A enemigos A amigos A lovers A extraños enemigos Es bastante curioso Me gustó bastante Se lee muy rápido Y se los recomiendo Creo que les puede gustar Luego sigue uno Que fue una de mis mejores lecturas Del año Creo que No sé si pasado O antepasado Creo que pasado Y ese es Social con amor De Iris Este libro A mi me regresó Las ganas de vivir Como que Al principio Escuchas Como un tema Que trata Y dices Quizá no se me antoja tanto Pero te juro Que cuando lo empiezas a leer Es que es buenísimo Una de ellas se llama Inma Y la otra se llama Kat Inma trabaja En una Creo que en un blog O en una revista Y acaban como de abrir Esta app de citas Que está padrísima Porque hace cuenta Que es como Bumble Y Tinder Pero tiene Como centros Para que te reúnas Con la persona Que hiciste match Y no se ven O sea como que Al principio No conocen sus caras Sino que la app Intenta como juntarlas En relación a sus gustos Y si cree que son compatibles Inma tiene que probar esta app Porque tiene que hacer Como una columna Tiene que hacer toda Una sesión De la experiencia Probando Soul Seal Que así se llama la app Y el día que va Su primera cita Su cita no llega Su cita no llega Pero esta muchacha Que se llama Kat Y le parece muy guapa Le parece muy atractiva Kat opina lo mismo De Inma Son totalmente Su tipo físicamente Y digamos que Como ninguna de las dos Tiene a su cita Y deciden juntarse Deciden pasársela bien Tienen una noche Muy divertida Se la pasan muy muy bien Y así Se despiden No vuelven a saber nada Porque aparte Kat es una Fuck girl O sea le dice ¿Sabes qué? No me des tu número No te voy a dar nada Si la app nos junta Será el destino De que tenemos que Seguir viéndonos Charala charala Y eso pasa Inma sigue usando la app Porque ella tiene que Seguir escribiendo Esta columna Y en su interior De verdad Ella espera volverse A encontrar con esta mujer Súper misteriosa Y súper guapa Pero no pasa No pasa Y curiosamente Ella termina siendo match Con este muchachito Que la va a ayudar A volverse a reencontrar Con Kat Es como todo un tema Porque aparte Tú ves cuando Las protagonistas Están a punto De toparse Y no se topan Y está como Esta tensión Y este coraje Se los recomiendo mucho A mí me encantó Lo leí yo creo que Como en un día Me la pasé Padrísimo Yo quiero tanto Las protagonistas Porque además Tienen tanta química Y hay mucha tensión En el ambiente Recuerdo mucho Que en una parte Como que al principio Pues si todo va bien Pero luego hay un temita Y como que se enojan Y están como Peleadillas Y se molestan Entonces en un punto Como que una dice Ok ok voy a parar Y la otra le dice No es que me gusta Que me molestes Así que sigue me molestando Pero no en serio Es súper Está súper padrísimo Se los recomiendo mucho Se los recomiendo muchísimo Luego por último Pero no menos importante Forget me not De Alison Derrick Que Este libro Nos cuenta la historia De Es como Siento que es como Este cliché Porque yo cuando le conté Una de mis amigas Que leía mucho Como a Aus En Twitter Me dijo Totalmente Ese cliché Era súper famoso En el dos mil y tantos Y a mí me encantaba Era mi gusto culposo Las protagonistas En este libro Están listas Para terminar Creo que la preparatoria E irse a vivir a California Y ser feliz Y como Vivir su relación abiertamente Porque nadie De quienes las rodea Sabe que están juntas Un día Una de ellas Se cae Tiene una caída Y olvida Los últimos dos años De su vida Entonces Olvida que tiene una novia Olvida que en algún punto Se llegó a cuestionar Su orientación sexual Olvida que es lo que quiere hacer Olvida a sus amigos Y obviamente la otra Va a intentar ayudarla Como a volver a Recordar esto De sí misma Y no sé Siento que va a estar muy bueno Tengo muchas ganas De leerlo El hecho de que Como que se lo olvide Me causa un poco De intriga Ver cómo se va a llevar eso Porque usualmente A mí el cliché De perdida de memoria No me gusta Pero siento que Si te lo ponen Al principio del libro No sientes este enojo De que acaban de pasar dos libros ¿Cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a decir Que la protagonista Salvida de todo Lo que sucedió Porque lo otro No lo hemos leído Entonces es como Empezar de cero Así que no me molesta Tengo muchas ganas De leerlo Y bueno Eso fue todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Les quiero mucho Recomiéndenme libros Por favor Y nos vemos En el siguiente video Adiós